De manera que hoy día hemos venido a Esmeraldas para aprobar el plan de intervención Rescate Esmeraldas. Y esa es la razón para estar aquí el día de hoy. No vamos a dejar a Esmeraldas sola, cuenta con el respaldo del gobierno nacional y cuenta con el trabajo coordinado de la policía y de las fuerzas armadas para hacer frente a la delincuencia organizada hasta eliminarla. La organizada internacional enfrenta un grave problema de narcotráfico y estos dos hechos constituyen un problema que es el segundo problema más importante que enfrenta el Ecuador en estos momentos, el problema de la seguridad ciudadana y el problema de la seguridad pública. Este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, ha convertido este problema en uno de los ejes, de los cuatro ejes fundamentales de la acción de su gobierno. Y como consecuencia de esto, ha establecido todas las disposiciones necesarias para que este problema de inseguridad a nivel nacional cuente con todos los efectivos, con el talento humano, con el respaldo de los dirigentes del gobierno nacional, con el respaldo y con la coordinación permanente entre los mandos de la Policía Nacional y los mandos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. De manera que este problema está y será enfrentado en las mejores condiciones posibles, con las mejores personas al mando de los operativos, con los mejores soldados y los mejores policías, con las unidades de élite de ambas instituciones, hasta eliminar el último rezago de la delincuencia organizada transnacional en el país. Este es un compromiso del gobierno y este compromiso se transparenta el día de hoy en esta provincia. No vamos a permitir que nadie en la provincia de Esmeraldas afecte la vida y las actividades de los esmeraldeños en todas las ciudades y en todos los rincones de esta provincia. Ese es el compromiso del gobierno nacional. Y cuando este gobierno asume un compromiso, ejecuta las acciones indispensables para cumplir con ese compromiso. Esto se evidencia el día de hoy, en que la presencia en esta provincia de la ministra de Gobierno, de la comandante general de la Policía Nacional, del general Pico, en representación de las Fuerzas Armadas, de las unidades de élite que han sido trasladadas a esta provincia para respaldar el trabajo que realiza todos los días y todos los policías que se encuentran en la provincia de Esmeraldas. No vamos a desmeraldeños en todas las ciudades y en todos los rincones de esta provincia. Ese es el compromiso del gobierno nacional. Y cuando este gobierno asume un compromiso, ejecuta las acciones indispensables para cumplir con ese compromiso. Esto se evidencia el día de hoy, en que la presencia en esta provincia de la ministra de Gobierno, de la comandante general de la Policía Nacional, del general Pico, en representación de las Fuerzas Armadas, de las unidades de élite que han sido trasladadas a esta provincia para respaldar el trabajo que realiza todos los días el general, el coronel Velasco y todos los policías que se encuentran en la provincia de Esmeraldas. No vamos a dejar solo esta provincia. Vamos a garantizar el respaldo total para que estas acciones acaben con las extorsiones, con los delitos y con las muertes que se están dando en la provincia de Esmeraldas. Y este compromiso es fundamental. Pero este compromiso requiere también el respaldo de la ciudadanía de Esmeraldas para que estas acciones que el gobierno está desarrollando se conviertan en el activo fundamental de la provincia y permitan recuperar en toda la provincia de Esmeraldas las condiciones de seguridad que se requieren de manera que todos sintamos que tenemos el respaldo de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional en todas las situaciones que esta provincia tenga que enfrentar. Las violencias son un problema que han venido creciendo en todo el Ecuador desde el año 2016. No es la violencia un fenómeno actual. Es un fenómeno que viene arrastrándose desde hace varios años. La diferencia el día de hoy es que frente a esas violencias existe un gobierno comprometido con eliminarlas de raíz. Y es indispensable que gobierno y ciudadanos, que gobierno, policía y ciudadanos, que gobierno, fuerzas armadas, policía nacional y ciudadanos trabajemos juntos hasta conseguir ese objetivo. Estoy absolutamente convencida de que si trabajamos de esa manera y estamos todos juntos en ese objetivo lo alcanzaremos. El Ecuador no va a permitir la existencia de grupos de criminalidad organizada dentro del país. No tenemos... y es indispensable que gobierno y ciudadanos que gobierno, policía y ciudadanos que gobierno, fuerzas armadas, policía nacional y ciudadanos trabajemos juntos hasta conseguir ese objetivo. Estoy absolutamente convencida de que si trabajamos de esa manera y estamos todos juntos en ese objetivo lo alcanzaremos. El Ecuador no va a permitir la existencia de grupos de criminalidad organizada dentro del país. No tenemos miedo de las amenazas que se han presentado en todos los niveles en el Ecuador. Estamos dispuestos a enfrentarla y además tenemos el personal, las herramientas y la decisión y voluntad política para hacerlo. Y contamos para ello con el respaldo de todos los ciudadanos. Gracias.